¡Hey Gingers! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. En este video, como pudieron ver en el título, voy a estar haciendo un maquillaje verde inspirado en los aguacates. Esta va a ser una nueva sección en el canal donde ustedes me van a ir diciendo, conforme yo les vaya preguntando en Insta, les voy a estar preguntando qué maquillaje quieren ver, inspirado en qué comida y así lo vamos a hacer, pues... Así vamos a hacer una sección de maquillaje inspirado en comida. Espero que les parezca interesante esta idea, a mí la verdad sí, porque no sabía que era capaz de hacer un maquillaje verde sin que se vea feo. Y creo que a mí sí me gustó este maquillaje, está diferente, algo que yo nunca hubiera hecho y ustedes votaron por este maquillaje. Así que, pues sí, espero que les guste este tutorial. Me digan qué onda en los comentarios, si quieren ver cómo lo hice, solo sigue viendo. Y bueno, gingers, solamente les quería decir antes de empezar este tutorial que este maquillaje está inspirado en un aguacate, en los aguacates. Yo les hice una encuesta en Insta, que por cierto, si no me sigues, pues ve a seguirme, te dejo acá mi nombre de usuario para que me vayas a seguir y tú también seas parte de las personitas, de los gingers, que votan pues qué video quieren ver próximamente o cosas así. Entonces yo hace una hora, creo, les hice una encuesta de qué tutorial preferían. Si inspirado en una zanahoria o en las zanahorias o en este inspirado en aguacates y como pueden ver, ustedes votaron por el de aguacate. Así que, pues sí, estoy súper emocionada porque nunca en mi vida he hecho un maquillaje verde. Así que, pues sí, espero que les guste este tutorial. La verdad es que me tiene emocionada, contenta. Porque la verdad yo quería que elijan el verde para pues hacer algo diferente. Así que sí, vamos a ver qué tal. Y no tengo aretes porque hay mucho calor y hasta los aretes me estorban. Como primer paso voy a estar agarrando cinta. Esto es totalmente opcional, pero yo lo hago para que me queden parejos los ojos a la hora de maquillar. Creo que corté muy grande este pedazo. Y este muy chiquito. Creo que ahí están como parejos. Como era de esperarse, para este tutorial... Me está lastimando esta cosa. Para este tutorial voy a estar usando la paleta... Take Me Back to Brazil de BH. Yo siempre les muestro esta paleta porque es muy buena. O sea, en serio, me gusta demasiado. Pigmenta muy cool. Y yo creo que si tienen la oportunidad de comprarla, tienen que comprársela. Esta sombra la vamos a poner un poco más arriba de la cuenca. Recuerden que es muy importante difuminar para que se vea mejor el maquillaje y no parezcan parches. Para el siguiente color vamos a estar usando este verde, que se ve más potente. Como pueden ver, este es un verde neón, así muy vibrante. Este lo vamos a aplicar en la cuenca nada más, pero solo para hacer como un degradado. Ok, para el siguiente paso vamos a estar usando esta paleta que saben que es una de mis favoritas igual. Esta de Juvia's Place en The Nuvian 2. Esta nos va a ayudar con esta sombra. Esta sombra igual es una de mis favoritas, pero no la uso mucho por lo mismo porque es verde y porque nunca me maquillo con tonos verdes. Esta sombra la vamos a llevar en todo el párpado. Pero igual vamos a hacer que se combine con las anteriores, con las que ya hemos puesto. Como pueden ver ahí ya se están mezclando las tres y se ve muy bien. Ya no se ve el tono verde, manzana, fosforescente que se veía, sino ya se ve como mezcladito bonito. Y esto es justamente lo que queremos hacer para no vernos. Y así es como nos está quedando. Y como pueden ver la cinta igual nos ayuda muchísimo por el polvito que se va cayendo. Ok, como esta sombra que pusimos, la última que pusimos, es como metálica, pues ya no voy a aplicar otra sombra verde con brillos u otros brillos verdes. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar otra sombra de esta paleta. La sombra que vamos a estar usando va a ser Suri, que es esta. Esta como iluminador, está muy, muy cool. Así que, bueno, ahorita se los voy a mostrar. Así que sí, esta es la que vamos a estar usando para el centro y para dar luminosidad a los ojos. Y que no se vea como muy plano. Hay talento, solo falta apoyarlo. Un truco que yo siempre se los digo y se los repito y seguro ya están hartos de escucharlo, es aplicar a una brocha plana Fix Plus de MAC o cualquier sellador. Este nos va a ayudar a que la sombra pigmente más, a que los brillos se dejen ciegos. Y esta solamente la voy a aplicar en el centro, así como lo estoy haciendo. Y ya está. Y ahora, el momento de la verdad. Quitamos la cinta y así es como se nos ve el maquillaje. Y con esta brochita que tiene polvo translúcido, súper poquito, sin recargar, porque yo utilizo esta brocha para sellar el corrector. Antes de poner las sombras, solamente voy a quitar el exceso de sombra que nos quedó y también como para bajarle la intensidad al pegamento de la cinta. Creo que lo mejor de hacer tutoriales es que junto con ustedes voy aprendiendo cosas nuevas, voy experimentando diferentes cosas y al final pues ya me va gustando lo que hago. Y ahora voy a pasar ya con la carita, la cara, la cara, la cara. Y para base voy a estar utilizando una que ayer me compré, ayer la probé y de hecho les grabé un video, pero no me gustó y lo terminé borrando. El caso es que esta es una muy buena base, que si tú tienes piel de mixta a grasa o cualquier tipo de piel, yo creo que te funciona increíble. Si tú eres tan fan de los videos de belleza, de maquillaje y todo eso, obviamente ya lo conoces. Esta es la Super Stay Full Coverage, apto para piel mixta a grasa, 24 horas de Madeleine, New York. Esta base, wow, o sea no entiendo cómo puede ser tan buena. Me encanta que tiene pump, es pues más higiénico. Y para que se den una idea, yo lo tengo en el tono 312 Golden. Que ayer me compré esta, ayer la probé, me enamoré, me encantó y pues sí, se los recomiendo muchísimo. Creo que con dos pumps, está súper bien. Te ayuda mucho con la textura de la piel, es súper buena. En serio, me enamoré de esta base. Les digo que ayer fue primera vez que la probé. Vean la cobertura, que está súper cool. El siguiente paso que no puede faltarme, es aplicar corrector amarillo. Este es el de NYX, ustedes saben que es mi favorito. Y este me gusta aplicarlo acá para dar luminosidad a la cara. Para que nos ayude y para que la cara no se vea como que uniforme, sin vida. Sino que tenga luminosidad y toda la cosa. Me gusta aplicar en la nariz, abajo de las ojeras y en la barba. Ahora con este polvo de L'Or. Este polvo me gusta mucho porque matifica súper bien, te deja la cara súper suavecita. Pero lo único que no me gusta es que hace mucho flashback horrible, horrible, horrible. Por eso no lo uso tanto. Pero me gusta para los videos. Porque obviamente después de los videos me desmaquillo y ya. Pero para salir la verdad no me encanta este polvo. Y este polvo lo voy a aplicar con la Beauty Blender solamente en donde pusimos el corrector amarillo. Y también lo vamos a aplicar en toda la cara, pero lo que nos quedó del polvo. No voy a recargar más. En la frente sí, tengo que recargar porque mi frente es muy grande para sobrevivir a no recargar polvo. Ahora para devolverle el volumen y las cosas que nos hacen que la cara no se vea plana. Voy a estar usando este polvito de Ellie Girl que saben que me gusta mucho para definir la cara. Ahora con una brochita chiquitita, plana y la sombra verde oscura vamos a darle color a la parte inferior de los ojos. O sea, acá. Lo vamos a unir con la parte de arriba. Para rubor voy a estar usando este de MAC que es mi favorito pero ya está literalmente muriendo. Este es en el tono Peaches. Para iluminar el lagrimal y el arco de la ceja vamos a estar usando este color que fue el que aplicamos en el centro del párpado. Y sin recargar producto vamos a llevarlo acá. Yo esto antes no lo hacía porque no me gustaba pero siento que ahora si no lo hago se ve muerto el maquillaje. Ahora con la misma sombra, con esta, vamos a iluminar las partes altas del rostro. O sea, donde normalmente aplicaríamos iluminador. Esta sombra es súper cool como iluminador. Ahorita no se ve tanto porque el sol no me está reflejando mucho. Y pues como penúltimo paso voy a estar aplicando rímel. Recuerda que si tú quieres aplicar pestañas postizas el look se va a ver mil veces mejor. Pero como a mí no me gusta porque primero, me tardo mucho. Segundo, hay muchas que no les gusta o que no saben ponerse y no sé qué. Y pues me gusta no aplicar pestañas postizas. Para que vean que igual se ve súper bien sin pestañas postizas o con pestañas postizas o como sea se ve bien. Y con ayuda de mi rímel favorito, que es este. Vamos a... Y ahora sí, ya como último paso vamos a aplicar labial. Y para cambiar un poco, porque siempre utilizo el NYX Lingerie número 17 o el número 4, voy a estar aplicando el NYX Lingerie en el tono 10. Y bueno Gingers, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje. La verdad se me hizo muy interesante probar pues con el color verde. Porque como les dije durante el video, yo no soy nada de utilizar este tipo de colores. Pero bueno, si quieren ver más de esta sección de maquillaje inspirado en comida, díganme en los comentarios qué comida creen que sería bueno recreado en un maquillaje. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de darle like manita arriba. O me gusta, suscribirse para que sea un NYX Lingerie más en mi corazón. Y activar las notificaciones para que seas la primera o el primero en ver los nuevos videos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo. Bye!